está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Pasando revista, los titulares de las noticias del mundo, de las noticias internacionales. Ni las regionales, la dimos, sí, sí. Es del mundo, vámonos, vámonos. El hombre es de punta a punta, compadre. Y en el horario. Vámonos con noticias del mundo. Cuba. Apagones, un reflejo de las carencias. Hay serios apagones, serios problemas de suministro de energía eléctrica en Cuba. Noticias del mundo. Pasando revista, noticias internacionales. El Senado de Rusia aprueba ley marcial en cuatro regiones ucranianas anaccionadas. El Banco Mundial cierra su oficina ante la grave situación en Haití. Ventaja de Lula para la segunda vuelta se reduce a cuatro puntos en un sondeo. La Organización Mundial de la Salud mantiene la emergencia por COVID ante la incierta evaluación del virus. Desarticulan en Brasil redes de estafadores financiero que actuó en 80 países. Advierten sobre más apagones en Puerto Rico por falta de generación en la red. Venezolanos se amotidan en estación migratoria de la frontera norte de México. ¡Guau! Mire, Puerto Rico, una solución, como la que buscan aquí, en cierta manera, privatizó su servicio energético. El Estado tenía el monopolio. La Autoridad de Energía se llamaba. Y controlaba producción, distribución, cobro y todo. Y se le metieron en el caco a los neoliberales y entreguistas puertorriqueños que sabían que privatizarlos para la solución. Y un sindicato poderosísimo que había ahí. Y era para todos esos sindicatos. Y han privatizado. Y eso es un rebú del diablo. Eso se ha ido a pique. No tienen doliente. Y Puerto Rico ha pasado a aparecerse Haití en el suministro de energía. Es una cosa que tú tienes que investigarle y ver cómo la ambición de los políticos derechistas es un desastre. Y, Juan, eso de que el Senado ruso aprobó la ley masía, eso tiene otra implicación. Eso ha creado una alarma mundial. Porque eso establece una... No fue... Fue un decreto de Putin que aprobaron. Que en ese sentido tiene que ser aprobado por el Senado. De acuerdo a la constitución de la Federación Rusa. Es que se declaró no solamente los cuatro territorios que se anexaron. Fíjese que primero hubo referéndum. Se aceptó. Ya son territorios. Ahora viene Rusia. Como son territorios míos, declaro esto allá. Pero entonces en los fronterizos declaró también otra cosa. Y en la propia Rusia declaró alerta mínima. O sea, que ya con ese decreto y esa aprobación del Senado, Rusia oficializó la guerra con Ucrania. Ya es oficial una decisión de Estado. Eso va para largo, mi amigo. Para largo. ¿Usted sabe qué dice ese decreto? Que el que encuentren en territorio ruso haciendo actos de terrorismo pierde todos sus derechos constitucionales y el fusilamiento de inmediato. Marcos, yo nunca me he dejado engañar por eso que llaman sociedad civil. Yo siempre he creído que eso es un camuflaje. Eso es un camuflaje. Incluyendo todos los partidos. Bueno, ¿quién era el presidente o director ejecutivo de la Finjo cuando Hipólito Mejía era presidente? Francisco Domínguez Brito. Claro, claro. Por eso digo de todos los partidos. Eso de sociedad civil, eso es un engaño. Pero después que nombraron a Juan Bolívar Díaz, el más influyente durante años de la sociedad civil, hay unas figuras, entonces, Cándido Mercedes, el sociólogo, Pancho Álvarez, el abogado, siempre han tenido mucha incidencia. Sí, sí. Pero que en la sociedad civil uno supone que tiene que ser equilibrio. Falta Rosario Adán. Altagracia Salazar. Pero óyeme, dice Cándido Mercedes, el PLD acaba de hacer lo mismo del 2019. Escogió el peor candidato de la sociedad civil. Y Pancho Álvarez acabando con la consulta del PLD y con el candidato que fue elegido por esos pledeístas que fueron a votarse. Si ellos decidieron mayoritariamente votar por Abel Martínez, bueno, pues, hay que respetarle a los pledeístas esa decisión. Pero que en la sociedad civil uno no sabe cuál es el papel de la sociedad civil. Yo dejé de creer en la sociedad civil cuando aquel joven, impetuoso, lleno de buena imagen, lo cuás, era representante de la sociedad civil, de la, ¿cómo se llama? Ciudadana, ¿cómo es? Participación ciudadana. Y en una elección buscó observadores y andaba, yo decía, esa sociedad civil está bien representada, qué bueno es. Pero después de vino una figura preponderante del PLD, fiscal, gobernador, candidato a diputado, Raúl Martínez. Ahí mismo dejé de creer en la sociedad civil porque me engañó. Se presentó como uno de la sociedad civil independiente y lo clausó de instrumento para proyectarse públicamente y después cayó como dirigente del PLD, que fue fiscal, gobernador, candidato a diputado de la UNO por el PLD. Digo, no, no, no me van a seguir engañando. Y dejé de creer en la sociedad civil. Yo no creo en eso. Ahora, en el gobierno de Luis Abinader, yo creo que se quitan la careta. Está lleno. Están todos. Y entonces, como quieren seguir en esos cargos, están con la reelección. Entonces, tú le hubieras dicho a Pancho y a Mercedes, ¿cuál es el mejor del PLD? Y dicen, ninguno. Es que resultar electo es peor porque ellos lo que tienen es posición política en contra del PLD, que es su derecho. Y lo veo bien. Lo que no veo bien es que traten de estafarme a mí, de engañarme a mí. Claro. Presentándose como algo que ellos no son. Claro. Les gustan los cargos igual como me gustan a mí. Les gustan los cargos igual que a los políticos. Van a los cargos a beneficiarse. Y van a los cargos y se callan. Y se callan. Mire, la migración dominicana en España tiene terribles problemas en esa sociedad. Terribles problemas. Una de las bandas juveniles más importantes que se está desarrollando en España es de los dominicanos. ¿Y qué dice el embajador? ¿Qué hace el embajador Juan Bolívar de ella? Juan Bolívar lo que fue ya en su edad que tiene, ha disfrutado de una vacación en Europa. En sociedad civil va a una figura terrible en opiniones, un intelectual, Andrés L. Matilde. No, pero ese no, porque ese desde el principio siempre ha tenido una posición política y ha dado la cara. Y nunca ha estado en grupos de sociedad civil, en los medios de comunicación, sí. Porque recuerda que en el gobierno de Hipólito, Andrés L. Mateo fue viceministro con Tony Raful. Ese nunca se ha escondido atrás de sociedad civil. Ahora es embajador en la UNESCO, con la capacidad de la sobra para representarnos dignamente. Ese no, porque ese no ha jugado a Cucaramácara. Hay otros que sí han jugado a Cucaramácara. Y reciben los paquets. Porque ahora hay una modalidad en este gobierno, mi gobierno, digo de Luis Abinader, hay una modalidad que es que te contratan para tú hacer un estudio. Pero Luis Abinader lo complació en su anhelo, en su deseo. Leónel Fernández no lo complació y él quería eso en los gobiernos de Leónel. La UNESCO. Sí. Porque que eso, en términos intelectual, te coloca al más alto nivel. No, no. De esa estadía de mi amigo Andrés L. Mateo, vienen dos libros. Porque es escribiendo placenteramente allá. Y codeándose con la intelectualidad del mundo. Pero, ¿entiendes? Hasta Rafael Solano aprendió muchísimas cosas cuando en el gobierno de Salvador de Blanco fue embajador de frente a la UNESCO. Esa gloria de la música dominicana. Está allá, plácidamente. Mesías, Mesías Mateo, ¿qué le brindé hoy? Destapando vino y eso allá. En París. En París allá, codeándose con la cultura del viejo continente. Aprendiendo allá. Dos libros vienen muy buenos de eso. La mayoría es así. Si no, revisen cuando Balaguer nombró a Cándido Verón, el poeta allá. ¿Qué pasó? ¿Para qué lo nombró Balaguer? Para varios libros que tiró Balaguer. Pero estamos muy bien representados con Andrés L. Mateo. Como lo tuvimos. Los gobiernos siempre buscan figuras así. Porque Solano no tenía el vuelo intelectual, pero era un hombre del arte, ligado. En los gobiernos de Leonel y de Danilo. El último fue el que fue el ministro de Cultura, Rodríguez, cantautor. José Antonio. José Antonio se fue el último de gobierno de Danilo. Exacto. Pero la sociedad civil está regoza e influyente en este gobierno, la sociedad civil. El canciller, Juan Monilla, es de la sociedad civil también. El canciller, contrataciones y compras es de la sociedad civil. En varios consejos, entre ellos el de Indotel, agente de la sociedad civil. Ahí está Fausto Rosario Adame, el de Acento.com. O sea, ellos tienen una tajada en este gobierno y van a luchar por mantenerla. La consigna de ellos es no al retroceso, no al PLD. Continuidad con el cambio. Esa es la consigna de ellos. Bueno, Juan, acuerda a Marcos Martínez que los tres edis son tres cuadros de Rosa Santos. No, no me digas. Sobre todo, Eddie Rivas. No me digas. No me digas. Entonces, son tres cuadros eran, si usted quiere. Eddie Rivas es de la cuesta, nunca ha sido de Rosa. Eddie Chávez, el de la canela, sí era de Rosa Santos. Ella fue quien lo llevó y le dio todos los poderes. Ella hacía en fuego, no es de nadie, no ha sido de nadie. Él se juega. Ahora, como es de Rosa Santos, esos tres que te los mandó a recordar, como no recuerdes. Cuando en las ruedas de prensa que hizo Romero, planteando su candidatura, ellos estaban. Cuando en las reuniones allá con Alfredo Reyes, ellos están y ellos disparan a favor de Romero. ¿Que son de Rosa de qué? No me digas que son de Rosa Santos. Me están pasando entonces. Quiero aprovechar. A propósito del comentario de la sociedad civil, me están pasando lo de Pancho Álvarez. Pues Pancho Álvarez fue, advierte al PRM sobre acuerdo entre Leonel y Abel. Sociedad civil. Oye, por donde anda la sociedad civil. Es que eso da preocupación. Quiero aprovechar para enviarle mi solidaridad, mi más sentido pésame. Un abrazo del mano. Vine con la de luto, porque de aquí voy para la funeraria de Sabica. A mi amigo de todos los años, Leo Díaz. Leo Díaz es un comunitario y un dirigente político del Pueblo Nuevo, que tiene toda una hoja de servicio y una trayectoria. En el día de ayer falleció su compañera, su mujer, su esposa. Y en la tarde de ayer fue expuesta, su cadáver fue expuesto en la funeraria Sabica, que está ahí al lado del Hospital del Niño. Así que mi solidaridad, mis afectos, en este momento de profundo dolor, por esa pérdida, mi amigo, el legendario Leo Díaz. Allá estaré dentro de unos minutos, abrazándolo y reconfortándolo. Paz al alma de la esposa de Leo Díaz. Titular principal, pasando revista, titular principal. Sin claridad, en la ONU, la resolución sobre Haití, la ONU no encuentra salida. Haitianos se desesperan. Este titular principal que recoge titulares también de la prensa nacional es una preocupación a raíz de la suspensión inesperada de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que iba a tratar el tema Haití. Olvídense de eso, no va a haber solución por ahí. ¿Por qué supone la reunión del Comité Permanente de Seguridad de la ONU? Porque hay dos miembros permanentes de los cinco que no van a votar. Y entonces, de ese Consejo no puede salir ninguna resolución, en ningún sentido, si los cinco miembros permanentes no están de acuerdo, no son favorables. No hay resolución, porque no es que tiene que haber mayoría, no. Es que los cinco tienen que estar de acuerdo, porque los cinco tienen derecho a ver esto. Basta que uno diga no. Entonces, los cinco son Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia. Rusia heredó el asiento de la ex República Socialista Soviética, de la UR. La China heredó el asiento cuando los Estados Unidos restablecieron relaciones y reconocieron a China continental como la única China. Entonces, sacan a Taiwán, que era la que representaba a China hasta en ese momento, y metían a la China popular. Esa es la realidad. Y China no tiene interés en eso. China lo que es solidaria con su socio económico, militar y político más cercano que Rusia. Y Rusia se opone. Ahí no va a haber resolución de que manden guardia ahí. Porque si Rusia vota a favor de que haya una fuerza de intervención, Estados Unidos va a decir, ¿por qué tú no viniste aquí para intervenir en Ucrania? Tú estás desoyero, entonces no vete tú. Interven tú, anda a ver, para Estados Unidos. Rusia está sentada esperando que Estados Unidos vaya y intervenga para decirle, ahí se intervienes tú sin el mandato de la ONU. Aquí yo no puedo intervenir sin el mandato de la ONU. Eso es todo, es un juego político de interés al más alto nivel político internacionalmente. Además, la frontera de Rusia está muy lejos. Los haitianos no son peligro para Rusia. Bueno, esas declaraciones del diputado Omar Fernández, es el hijo del expresidente Leónel Fernández. Bueno, es real el ambiente de distensión que ha creado esa elección de Abel Martínez en los dos partidos políticos, estemos claros. Omar Fernández se despachó con una declaración en la Cámara de Diputados diciendo, es que Abel Martínez goza del aprecio, de la admiración y del respeto de papi, de mi papá. Y Abel Martínez también trata a mi papá con respeto, admiración y siempre lo ha tratado de esa manera. Cuando habla el hijo de Leónel Fernández. Lo que siente, lo que lo oye, lo que vive, sabe lo que hay ahí. Pero es que eso no tiene que decirlo mal para saberlo, para uno sentirlo. Eso se sabe. Entonces, hay gente como Pancho Castellano, que quiere plantear eso como algo negativo. Sí, eso es negativo para nosotros los que estamos en la reelección de Luis. Porque yo me incluyo. Eso es negativo para nosotros. Oiga, ¿qué plantea aquí? Para nosotros los que estamos con la reelección de Luis. Porque yo estoy con la reelección de Luis. Entonces, ¿por qué es negativo? Porque para nosotros era más favorable que participáramos en una contienda con esos dos distanciados siendo enemigos para nosotros beneficiarnos. Que se atacaran y se desgarraran entre ellos para ahorrar ese trabajo a nosotros. Y que si hay la posibilidad, que yo espero que no, que haya segunda vuelta. Ese enfrentamiento y ese pleito y ese distanciamiento evitara que uno apoyara al otro en contra de nosotros, los reeleccionistas. Entonces, eso es malo, muy malo. Pero si usted se sitúa en el PLD o en la fuerza del pueblo, eso es bueno. ¿Por qué? Porque usted entonces puede poner en todo el escenario de una segunda posible segunda vuelta, que yo espero que no. Yo espero que mi candidato, que es Luis Abinader, se vaya en primera vuelta. Entonces, si es a ver qué va, ¿con cuál voto cuenta el PLD para hacer mayoría en una segunda vuelta? Con lo de la fuerza del pueblo. Y si es Leónel con la fuerza del pueblo, ¿dónde es que va a buscar esa mayoría para ganar en una segunda vuelta? ¿En nosotros los votos del PRM? No, en lo del PLD. Entonces, si están distendidas, si hay un acercamiento, si los dos candidatos se respetan, esa posibilidad se acerca más. Entonces, eso va en contra de los intereses de los que estamos con la reelección. Esa es la lectura, esa es la verdad. Concluimos pasando revista. Ah, ¿por qué ríes? No me dejaste hablar, ya terminaste. No, pero mañana tú puedes retomar el tema. Coge un minuto que ve quién es que va, un socio de nosotros. Richard, 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 ya va al aire. Ese es socio de nosotros. Marcos Martínez. Ese es el pelotero designado de Pasando Revista. Marcos Martínez y yo siempre estamos en las calles, para que estemos claros. Nosotros no somos comunicadores recogidos, escondidos. Nosotros sabemos lo que hay, las reacciones que hay en esa militancia de esos dos partidos. Claro. Ahora, mis amigos de la fuerza del pueblo, tienen que ser cautos. Cállense la boca y paren esa campaña que tienen en las redes, que no les conviene. Esa bailadera y poner a ver como un segundón de Leonel, no conviene. Pero el tema sigue mañana. Claro, mañana. Termina Pasando Revista Mañana, Marcos Martínez y Juan Bonilla. 6, 38 de la mañana, Luna TV, Canal 53. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Pasando Revista Mañana, Marcos Martínez y Juan Bonilla.